Podría parecer una protesta de campesinos. Pero ellos tiran sus tomates para cimentar un campo de batalla. Las frutas rojas se transforman rápidamente en proyectiles. Pero esta fiesta se hace lejos del pueblo español que la hizo mundialmente famosa. ¡Arriba, arriba, arriba! Aunque en el municipio colombiano de Sutamarchan los participantes muestran la misma alegría. Tras dos horas de aplastar y tirar los 32.000 kilos de tomates, la fiesta cambió de color y un baño se hizo necesario.